El sábado 20 de agosto se realizó un taller de clúster apícola en la colonia Ortiz Basualdo de las Armas. El subsecretario de la producción, Jorge Cerecida, nos cuenta acerca de la importancia de esta iniciativa. El sábado 20 me tocó a mí, en representación del intendente Matías Rapalini, de ofrecerme como afición darle la bienvenida a todo lo que es el clúster, además de ser integrante del municipio de la primera ola del año 2011 de esta organización, nos tocó participar activamente en estos talleres que se realizan habitualmente en lo que es la zona de la cuenca de Salado. Bueno, en sí, para que la gente tenga idea de lo que es un clúster, es una organización que está referida a una actividad económica específica, en este caso de la miel, como pueden ser otros productos, el vino y otros productos regionales, donde, tomando en cuenta un territorio físico, que en este caso es la cuenca de Salado, que tiene tipologías muy parecidas entre uno y otro partido para este tipo de actividad económica, se reúnen en pos de aumentar y mejorar la actividad económica de la apicultura, en este caso. Hubo ejemplos muy triunfantes en la Argentina, si recordaríamos en esa época el clúster vitivinícola de Mendoza, en el cual había una crisis de los viñedos que se fundía todo el mundo, porque había un tipo de producción masiva de vino común, que se dejaba de demandar a nivel mundial, y bueno, se realizó ese clúster que participaba en universidades, bodegas, vitivinícolas, empresarios chicos, grandes, todos juntos, en pos de cambiar lo que era el vino común y pasarlo a vinos por cepas. El Cabernet, el Malbec, que hoy conocemos y tiene tanto triunfo a nivel mundial, es lo que se logró con ese tipo de clúster vitivinícola de esa época. Lo mismo queremos hacer a nivel de la miel y de la apicultura a nivel de la cuenca de salado. Entonces, en estos talleres se reúnen todo lo que son los apicultores, se reúnen los municipios, las provincias por medio del Ministerio de la Agroindustria, las universidades, las empresas que venden insumos intermedios, como materiales, medicamentos para tratar algunos tipos de enfermedades, senasa, o todo este tipo tan variado de actores que forman el clúster, se debaten y se empiezan a hacer talleres para ver en qué se ha fallado anteriormente, para mejorarlo y en qué líneas hay que trabajar a ese nivel del futuro. Bueno, en eso consistieron los talleres y la verdad que uno analiza, dentro de todas las preguntas que había, la principal fue si sirvió este tipo de organización. Recordemos que empezó en el 2011, que esta organización se hace sin fines de lucro y que nadie cobra, no es un remunerado para nadie, todo se hace en forma de voluntad propia y de iniciativa de los mismos apicultores o a quien interesa la actividad. Y recordando una simple palabra que yo le decía, que esto fue triunfal, fue que antes del 2011 la gente venía, los propicultores venían a preguntar al clúster, o que querían formar un clúster porque el problema era que se morían las abejas, se morían las colmenas. Bueno, hoy después de pocos años, ya esos temas no existen en la conversación de los talleres. Ya hay otro tipo de preguntas. Ya se habla del sendero tecnológico, se habla de cómo abarcar y cómo emprender el mercado mundial, cómo variar la producción, cómo unificar protocolos para que todos producamos de la misma forma y demos garantía del producto. Bueno, es un avance muy grande en este tipo de actividad. Y estamos convencidos, a nivel del municipio, que es la vía de un futuro para hacer grande lo que es la apicultura local.